Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos con lo más relevante al cierre de los mercados. Wall Street rebotó y finalizó con ganancias importantes luego de las pérdidas registradas antes en la semana. Esto tras la publicación de buenos datos de empleo en Estados Unidos. Así, el Dow Jones ganó 1.24%, el índice Standard & Poor's 500 subió 1.12%, mientras que el Nasdaq tuvo un alza de 1.03%. ¿Cuáles fueron los buenos datos? Bueno, pues el Bureau de Estadísticas Laborales de Estados Unidos publicó por la mañana que durante septiembre se crearon 248 mil nuevas plazas no agrícolas. Esta cifra además vino acompañada de una reducción en la tasa de desempleo, la cual pasó de 6.1 a 5.9%. Estos datos resultan particularmente importantes en este momento, pues aminoran la incertidumbre y la preocupación sobre el crecimiento económico, las cuales generaron volatilidad en los mercados durante esta semana. No obstante, del buen desempeño registrado en esta sesión, los saldos semanales obtenidos por los principales índices bursátiles fueron negativos. El Dow Jones perdió 0.60%, el Standard & Poor's 500 bajó 0.75% y el Nasdaq cayó 0.81%. Con estos ya son dos semanas a la baja allá en Estados Unidos. Y en México, el índice de precios y cotizaciones tuvo un comportamiento en línea con sus pares norteamericanos y en la sesión obtuvo una ganancia de 0.96%. Las acciones del índice que tuvieron mayores ganancias fueron Grupo Aeroportuario del Sureste, OHL México y Santander México. En contraparte, las acciones con mayores caídas fueron las de Alcea, Grupo Financier Banregio y Grupo Electra. De la misma forma que las bolsas de Nueva York, el movimiento de hoy no fue suficiente para obtener una ganancia respecto al viernes previo, pues el IPC cayó 0.46%, ligando también su segunda semana con pérdidas. Finalmente, en el mercado cambiario, el dólar volvió a ganarle terreno al peso y el tipo de cambio al menudeo subió 0.08. De esta manera, el dólar de ventanilla se compró en 13.20 y se vendió en 13.80. El euro, por otra parte, se cotizó en 16.65 a la compra y 17.11 a la venta. Hasta aquí la información más relevante. Soy Abraham González, siga con nosotros en El Financiero Bloomberg.